... Se trata de un conjunto, se trata de tres actuaciones, las últimas en materia de carreteras en el entorno de Miranda de Ebro y del condado de Treviño, que ha supuesto una inversión de 5,7 millones de euros y actuar sobre 18 kilómetros, y que viene a sumarse al conjunto de actuaciones, especialmente en materia de carreteras, que venimos realizando en esta zona de la provincia de Burgos, en esta zona de Miranda. Piénsese que en los últimos ocho años hemos actuado sobre 88 kilómetros de carreteras, de los cuales, por cierto, 52 kilómetros son en el propio condado de Treviño. No hay más que ver el buen estado en el que en este momento se encuentran prácticamente todas. Nos queda, es verdad, actuar sobre una de ellas, las carreteras, en el condado de Treviño, y que habrán supuesto una inversión conjunta de 22 millones de euros. Respecto al drenaje, la actuación más destacada es de 2.000. El firme, en este caso, se ha conseguido con una solución diferente. El firme, en este caso, se ha conseguido con una solución diferente.